¿Le pusiste sellado? ¿Qué? Si le pusiste sellado ¿No me escuchás? Bueno, escucháme, me estás tomando el pelo ¿Por qué no prestás atención en las cosas que haces? Si yo presto atención, ¿qué es lo que pasa, Héctor? ¿No te gustó la película que viste anoche? ¿Y a vos te gustó la película que viste anoche? Me quedo dormido, no la viste anoche Hola, Héctor Hola No entiendo qué pasa, todo el mundo me trata mal hoy ¿Por qué no pensás saber qué hacés para que todo el mundo te trate mal? No sé, yo la verdad que tuve bastante, bastante suerte A mí no me afanó nunca un pasajero, viejo Tocá madera, Benito, tocá madera Yo levanté a todos los chorros que se tienen en este país Ve a un tipo y digo, este me va a afanar Pero igual freno el taxi y subo Pero, oíme, hacerme caso Vos tenías que darle fe a esa intuición Porque era una cuestión de sentido común Yo también me doy cuenta cuando un tipo es rarito Pero bueno, qué sé yo, no sé No levanto, viejo No, no No me arriesgo que lo levanten que viene atrás Yo soy yo, ¿no? Igual hoy en día Ves en la calle cada criminal con cara de angelito Los ves y parecen recién salidos de un monasterio Después cuando menos te la esperás Te la dan por atrás Eso que decís es verdad Miráte vos con esa cara de Pepe Biondi Y su flor de turro Pero escuchá, ¿qué te la agarrás conmigo, vikingo? ¿Qué pasa? Che, sin rencoles Bueno, 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 muchachos Bueno, no van a volver a discutir por eso ahora No, por Bionche Ni, no me vas a contar nada Aquí está el bonitón ¿Solo hubo cena o fue algo más? Fue algo más Digo, porque es que callo torga, ¿no? Feliz Bueno, no, está bien, está bien, está bien Lo que pasa es que estaba para darle, señor, ¿no? Digo, trajeado con ese... Estaba para darle No, se portaron maravillos Mirá el equipo de guitarra que trajeron Me querían pegar, me querían pegar Claro, después se ve que hice un movimiento brusco Y se achucharon todos, se achucharon todos Entonces, pero igual el tema no es este Cuando se estaban yendo me tiraron que se anotaron en el concurso ¿De verdad? ¿Y quién va a cantar? Porque Bubi no podía cantar nada Cambié yo menos No, no sé quién va a cantar No sé quién va a cantar El tema es que ellos ya grabaron en el demo Y nosotros no hicimos nada Bueno, Alejo, para un poquito Yo creo que vos tendrías que hablar un poquito menos Y estudiar más Porque eso es un desastre En el sonido y en el teclado también ¿Entendés? Hola, Sherry Clown, ¿qué es eso ahora? Quiero escuchar bien, nada más Eso es lo único que quiero ¿Escuchar bien qué? ¿Qué escuchar bien? Ahora, Alejo, hay que pensar una cosa Tengo una muy buena noticia Tenemos hora para ver tu video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Tenemos hora, muchachos! ¡Muchachos! Atención, 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 por favor Nos ponés buenas pilas ¿Eh? ¿Trabajamos? Así grabamos y cedemos Hola, Carlito ¿Cómo va? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué dices, amiga! ¿Cómo andas, amiga? Muy bien, acá con el amigo Comprando un matambrito ¿Qué vas, el matambre? Sí Sí, está listo, frejito A la leche ¿A la leche? Sí, sí, lo pongo en remojo Y después una salsita rica Y al día Cuenta Se le hace un poco la compra, amiga Porque es que yo me distraigo un poco No ando bien Estoy medio triste, pero bueno ¿En serio me está hablando, amigo? ¿Qué le pasa? No, la gente que La gente a uno le toma de gil No se le miente Y le miente en la cara Que es lo peor ¿Quién le está mintiendo? ¿Laura? No, no, con Laura estamos bien Ah, no, pensé Cómo soy yo Una mujer así Jodida en el trabajo Pensé que en la vida también Va, una duda que me quedó Trotando Traigo, fuimos al cine el otro día Me acordé de usted Por una película que vi Ah, ¿fue al cine con Laura? Sí, eran dos personas Le cuento Que a la última fila, amigo Para chapar, dice Época esa Que se le solucionen los dramas Sí, le iba a contar la película De... Chao, amiga Carlito, nada que ha cortado Impresionante Impresionante Escúchenme, chicos Les tengo que pedir un favor Mañana puntuales, por favor Para el demo Que hay que poner una plata Ok Y otra cosita De verdad Este man a ser humilde Los invita a tomar algo ¿Qué les parece? ¡Opa! ¿Eh? ¡Se jugó! ¡Vení, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, salve! ¡Rápido! No puedo ¿De cuándo invitas a tomar algo? No, de... Esteban, no tengo más plata Me bancaron y está Gracias Te veo triste Esteban ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Sí Motivos no me faltan Un poquito Mirá, si... Si querés yo Iba para el bar Si querés me podés acompañar Y podemos charlar un rato Vale, vamos Vale Chao, bolso Mañana grabamos ¿Qué pasa, che? Anoche Isabel Ahora vos con esa cara ¿Qué está pasando en esta casa? Epidemia, señor Ah, epidemia Para corregir Sí, hablá Para contarme algo lindo Hacerme un chistecito Contarme algo de la vida Para eso no hablá No tengo nada que contar Te poné la mano así No tengo nada que contarte Ah, no tengo nada que contarme No Y cuando me llamás por teléfono Me decís Me doy la búlcera Me doy la búlcera No me doy la búlcera No me doy la búlcera Ah, para eso sí hablá Para eso sí hablá ¿Eh? Mira lo que hago ¿Por qué no desembuchás? ¿Por qué no contás lo que te pasa? Dejáme broma ¿Para qué estoy yo al lado de tuyo? ¿Sabés qué es lo que me está comiendo la cabeza? ¿Qué? Isabel 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 Se mancó en una materia Tampoco seas tan Vos tenés que se va a arrepentir Ahora Vás en médica Un par de meses en médica ¿Qué es eso, ducho? ¿Y qué? Ahora sé por qué Lo largo a Esteban Isabel tiene otra historia Con otro hombre Y es una historia Oculta ¿Qué? Gracias por ver el video.